Ahora en Cartagena, publicidad móvil a la altura de sus ojos. No tenía los maletaxis, servicios se me perdía, porque eran tres, cuatro turistas, cuatro pasajeros y no tenía donde meter los equipajes. Y ahora prácticamente con el maletaxi todo se me ha resuelto, tengo más fuentes de trabajo, estoy prácticamente sorprendido con la cuestión del maletaxi. Novedosa alternativa para anunciar en una de las más representativas ciudades de Colombia. Un medio de alta penetración y comprobada eficacia en las principales capitales a nivel mundial. Adaptado para suplir la falta de espacio para equipaje en la mayoría de taxis de la ciudad, con monitoreo permanente por GPS, ubicando su inversión publicitaria 24-7. Sí, para decirte que los ingresos se van prácticamente duplicados, triplicados con la cuestión del día tras día de cada labor de trabajo que tengo. Sí, por ejemplo, estos carros blancos aquí en los hoteles ya no son competencia para mí. Por la cuestión de que ya con el maletaxi yo me defiendo mucho más y la gente se concientizaba en que estamos prestando un buen servicio y comodidad. Los dos espacios publicitarios de 92 por 32 centímetros cuentan con iluminación interior mediante lex de alta luminosidad que se activan una vez encienden las luces o cocuyos del automóvil, logrando un gran impacto visual tanto en el día como en la noche. Cursos de capacitación para los conductores y un seguimiento permanente de su comportamiento para que éste sea siempre amable y correcto son parte fundamental del programa. Para facilitar a los ciudadanos su identificación a lo lejos, los maletaxis cuentan con un aviso de taxi de fácil visualización y dos luces, una verde y una roja, que indican si el vehículo se encuentra ocupado o libre. Al ser nuestra ciudad eminentemente turística con visitantes de todo el mundo, quienes portan permanentemente equipajes y paquetes, pretendemos mejorar su comodidad cuando utilicen taxis, no solo desde el aeropuerto o cuando desembarquen de los cruceros, sino en general por toda la ciudad. Con este propósito contamos con una flota de taxis de modelos recientes, en excelentes condiciones y con permanente mantenimiento en nuestras amplias instalaciones. Gracias por ver el video.